Saludos y bienvenidos al Tiempo del Deporte aquí en la Radio Televisión Municipal Motrileña en Telemotril. Comenzamos hablando del Club de Fútbol Motril que ya comienza a preparar la temporada 2015-2016. Una temporada ilusionante y atención, una temporada donde se dispara el presupuesto. Va a estar en torno a los 80.000 euros. Para ello, la directiva motrileña comienza ya a preparar distintas campañas para intentar coger esos fondos. El Club de Fútbol Motril continúa trabajando en la nueva temporada que se iniciará en la primera semana del mes de septiembre con el objetivo de conseguir el cuarto ascenso consecutivo y llevar el equipo a la tercera división nacional. Para ello, una de las preocupaciones máximas que tiene la recién nombrada directiva del Club de Fútbol Motril, presidida por Manuel García Albarral, es cuadrar el presupuesto que va a tener para este año y que va a alcanzar los 80.000 euros. Para ello, se han establecido unos nuevos precios para las entradas que valdrán 4 euros para los partidos oficiales. Las entradas tendrán un precio la próxima temporada de 4 euros por partido. Las entradas de fútbol, me refiero al que no es abonado y va a ver el fútbol. Con su entrada, las entradas sorteo, donde se sortearán todos los domingos entre 8 o 9 regalos que donan diversas empresas de la ciudad, que tendrán el mismo precio que la anterior temporada, 2 euros. Y en cada partido distribuiremos del orden de 1.500 entradas en los centros de enseñanza para chicos y chicas menores de 16 años, que serán evidentemente gratuitas. En cada partido, repartiremos, donaremos a los centros de enseñanza 1.500 entradas para que las hagan llegar a chicos y chicas interesadas en ver el fútbol, por lo que serán absolutamente gratuitas para ello. El presidente del club motrileño, Manuel García Albarral, dice que para poder alcanzar esa cantidad se está contando con la colaboración del empresariado motrileño que hasta el momento está teniendo una respuesta positiva. Algún miembro más que creo que vamos a tener es la misma, pero vamos a estar los que estamos aquí. Cuando termine la temporada, quizá antes de que termine la temporada, pues veremos, analizaremos, evaluaremos y veremos lo que hacemos. Ahora mismo lo único que nos preocupa en todo lo que se nos ha planteado por los jugadores, por la afición, por la peña, etcétera, es empezar incluso la campaña de abono lanzada, firmando acuerdos con empresas y eso, tener el respaldo de las mismas, que evidentemente eso es importante y desde aquí quiero agradecer una vez más el trato que el empresariado de motrileño, que el comercio está dispensando a este club desde su fundación, la confianza que año tras año están depositando a nosotros en el proyecto, la información que tienen de cómo se lleva a cabo y ya está. Así que vamos a seguir trabajando e intentar en lo deportivo, pues que aquí tengo menos noticias, pero bueno, algunas también van llegando, pues intentar acceder dentro de nuestras limitaciones económicas, pues lo más competitivos posible en materia exclusivamente deportiva. Uno de los factores importantes para ese presupuesto de la temporada 2015-2016 será el capítulo de socio, para lo cual se ha establecido precios nuevos que irán desde los 30 hasta los 120 euros. Cinco tipos de abono, desde el que va de 30 euros, que es para el pensionista, el abono de pensionista y la persona que le gusta el fútbol y que acredite que está parado, desgraciadamente, que se encuentra en la situación laboral de paro, desgraciadamente, el siguiente abono, que sería ya el abono normal, que es de 40 euros, sobre 17 partidos de liga, el siguiente serían 60, después habría otro de 100 y, por último, el último, que sería un abono protector de empresas, los dos últimos de empresas de 100 y 120. Repito, 30, 40, 60, 100 y 120. García Albarral dice que este proyecto debe de ser algo conjunto de toda la sociedad motrileña. Y seguimos con el apartado futbolístico. Ya se conocen definitivamente qué equipos van a jugar la final, tanto del trofeo Copa Alcaldesa como del trofeo Área Deportes. Recuerden, se jugará el próximo fin de semana, el sábado en el Estadio Municipal en el Escribano Castilla. Primero será el partido del Área Deportes y, posteriormente, el trofeo de la Copa Alcaldesa. Los resultados que se dieron en la última jornada, tanto de la Copa Alcaldesa como del trofeo Área Deportes del Ayuntamiento de Motril, permiten decir que la final del trofeo Área Deportes la jugará el Atlético Salobreña y Naviera Armas. Un partido que se jugará en el Estadio Municipal Escribano Castilla a partir de las 6 de la tarde. Por su parte, la final del trofeo Alcaldesa lo disputarán Puntalón y Puerto de Motril B. Ese encuentro también se jugará en el Escribano Castilla a partir de las 8 y media. Recordamos que en la última jornada disputada, el Atlético Salobreña consiguió ganar 4-1 al Carchuna dentro del trofeo Área Deportes. Y por su parte, el Torre Nueva perdió 3-4 frente al puerto de Motril B en el trofeo Alcalde. Eso ha permitido al equipo del puerto de Motril clasificarse para la final. Magnífico, sensacional el resultado que ha tenido el atletismo motrileño en el último campeonato de Andalucía Sub-23 que se celebró el pasado fin de semana en Torremolinos. Reseñar las dos medallas de oro conseguidas por atletas motrileños. Magnífico resultado conseguido por el Club Atletismo Ciudad de Motril en el pasado campeonato de Andalucía Sub-23 celebrado el pasado fin de semana en Torremolinos y donde tuvo oportunidad de lograr dos medallas de oro. Resaltar la medalla de oro conseguida en 400 metros libres masculino por Daniel Almendros con 49-22. Además, mejor marca personal. Y también la medalla de oro en disco para Gracia Hernández con 35-52. Aparte de estos dos oros, hay que destacar que en longitud Andrea Casas logró el bronce y Marina Hidalgo fue quinta. En sus respectivas pruebas, tercero fue Benamar de Yal, cuarto Jesús Mendoza y semifinalista Alejandro Martínez Parra. En longitud también Rafael Peregrina fue tercero con 7-07. En 800 metros libres, segunda fue María Carafo y tercera Adelaida Aragón. Plata también para Benamar de Yal en la prueba de 800 metros. Bronce en 1.500 para Noemés Blas. Cuarto fue Gabriel Ruiz en 110 metros vallas. Tercero en jabalina era Alberto Martín. En 5.000 metros libres, Daniel Flores entró cuarto con 15-25, a la vez que mínima para el Campeonato de España Junior. En la especialidad de relevo en masculino, compuesto por Daniel Almendros, Jesús Mendoza, Cristian Mendoza y Rafael Peregrina, logró el quinto puesto, mientras que el femenino integrado por Alicia Alonso, Adelaida Aragón, Andrea Casa y Marina Hidalgo, culminó el día con un meritorio bronce. Por lo tanto, francamente bueno el Campeonato de Andalucía Sub-23, logrado por el Club Atletismo Ciudad de Motril, teniendo en cuenta de que la mayoría de los atletas eran de categoría juvenil o junior. Y ahora, si les parece, nos vamos a la comarca. Concretamente, Salobreña el próximo jueves va a ser cita para el Campeonato de España de ajedrez, en la categoría sub-8. Una vez terminado ese campeonato, seguirán de forma progresiva en las distintas categorías. El próximo jueves comienza en el Hotel Salobreña, con la participación de 107 jugadores del Campeonato de España de categoría sub-8. Parten como favoritos en el ranking inicial el andaluz José Carlos Hernández Hurtado, el navarro Javier Abán Aguera y el murciano Carlos Molina Ortega. La representación motrileña estará formada por Adrián Martín Morales, Rubén Carro, Iván González, pintor Xavier Cervelló y Ángel Pineda.